así es tortuguero mis amigos aunque ustedes no lo crean algunos que han estado acá pues saben que en las épocas lluviosas la coloración del agua cambia es una arena preciosa durante la época del desove y después de los huevos que son dañados por las diferentes depredadores que existen buscarán los nidos las tortugas excavarán sacarán los huevos cuando las bebés estén listas empiezan a nacer si ponemos atención podemos ver la arena como ha sido utilizada por las tortugas de diferentes desniveles de tierra ahí tenemos el agujero en la parte izquierda es la parte frontal donde estuvo la tortuga con sus aletas delanteras jalando hacia atrás tirando hacia atrás cubriendo donde estaban los huevos 60 días después nacerán las bebés claro la tortuga duró dos horas inclusive a las raíces de estos almendros de playa podemos ver las las agujeros que ellas hacen son nidos si quieres saber más información mi nombre es leonardo estrada soy el guía certificado del ict de costa rica me pueden encontrar en www.leonardotours.wordpress.com y ahí tendrán más información para que vengan a disfrutar del parque nacional tortuguero sus canales la playa las tortugas y muchas otras cosas más gracias gracias